Hola a todas y todos, es un gusto estar aquí ya en los momentos finales de este curso sobre cómo montar un laboratorio ciudadano y crear redes de colaboración. Soy Pablo Pascale, responsable del proyecto de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana y hoy de lo que vamos a hablar, o en este momento de lo que hablaremos, va a ser de cooperación internacional al desarrollo y laboratorio de ciudadanos, dos mundos que aparentemente son muy diferentes, pero que veremos a partir de un caso, que son los laboratorios de innovación ciudadana, los LAVIC, como eso no es tan así. Así que si parece empezamos compartiendo la presentación que tengo preparada. Primero me gustaría hacer una reflexión sobre el tema, porque este curso está principalmente orientado a centros culturales y específicamente bibliotecas. Y las bibliotecas históricamente han sido una institución nodo, una institución que ha sido capaz de conectar personas con ideas, con personas. Eso es un ADN que tiene las bibliotecas, que las posiciona de una forma muy favorable para conectar con el mundo de los laboratorios ciudadanos y esa cultura organizacional institucional que tienen los laboratorios ciudadanos. Y ya veremos, iremos viendo por qué esto es así. Lo primero que quiero compartir con ustedes es por qué hemos llegado hasta esto. De pensar los laboratorios ciudadanos como algo importante, como algo necesario. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto en el que estamos inmersos? Esto es un primer dato que quiero compartir. Tres de cada cuatro ciudadanos en América Latina no confían sus instituciones. Esto es un estudio reciente, muy sólido, que nos hace repensar las instituciones. ¿Qué está sucediendo con nuestras instituciones? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a que tres de cada cuatro no confíen las instituciones? Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de instituciones públicas a nivel nacional, local, internacional. Entonces, vamos a contar muy brevemente cómo hemos llegado hasta esto. Cómo el paso del siglo XX al siglo XXI ha sido un cambio de paradigma en el mundo de las instituciones. ¿Por qué? Porque se produce una distancia entre ciudadanía e institucionalidad. Una distancia provocada por distintos fenómenos. Por una ciudadanía hiperconectada, que transfería conocimientos en forma instantánea, creaba narrativas que recorrían el planeta en pocos segundos y cambiaban un discurso oficial en menos de un día. Hay instituciones que venían desde el siglo XX acostumbradas a otra lógica, una lógica más de bajar los contenidos a la ciudadanía, de gozar de legitimidad en la bajada de esos contenidos en base a la confianza que generaban en la gente. Y por eso vamos a identificar dos momentos en este siglo XXI, que son como dos grandes hitos que nos permiten entender cómo y por qué las instituciones deben cambiar. El primero es 2008. Recordarán que en 2008 fue la gran crisis de Wall Street que comenzó con Lehman Brothers, que fue una crisis que inicialmente fue financiera, pero que no solo fue circunscrita a identidades, digamos, financieras, fondos de inversión, bancos, sino que rápidamente se extendió por un virus, como un virus por todo el planeta, generando una crisis de confianza, principalmente instalada en las instituciones públicas. Tanto es así que en enero de 2009 la administración Obama lanza la iniciativa del gobierno abierto como una búsqueda de reconquistar la confianza de la gente a partir de tres pilares que eran o son al día de hoy, inclusive en transparencia, participación y colaboración, como las grandes líneas que deben de guiar al gobierno. Eso fue 2008 y pensábamos que el siglo XXI había mostrado su cara, teníamos identificada dónde estaba la crisis, era de confianza, cómo podíamos recobrarla, pero entramos en 2020 con una nueva crisis global, sistémica, muy importante, que comienza siendo una crisis sanitaria, pero rápidamente se transforma en una crisis social, económica, política, que es la crisis de la pandemia COVID-19. Una crisis que pone de manifiesto, y nosotros aquí lo identificamos como una crisis de colaboración, que pone de manifiesto, por un lado, la enorme y energética voluntad de la gente por colaborar, que ya venía entrenándose mucho en esto de colaborar, y la dificultad de las instituciones de asimilar esa colaboración, sistematizarla y ejecutarla como propuestas. En parte por dos grandes motivos, uno por una cuestión de infraestructura para la colaboración, y otro por un tema de cultura organizacional. Estar preparado para la colaboración implica pensar la institución de una forma diferente a como se venía pensando tradicionalmente. Esto hace que sea muy necesario y muy urgente innovar en las instituciones. Ya estamos ingresando a la tercera década del siglo XXI, y debe producirse un cambio de paradigma que principalmente pasa por crear una nueva cultura organizacional, en la que colaborar es muy importante, pero no es suficiente. Necesitaremos instituciones que sean capaces de experimentar, probar, ensayar, equivocarse, aprender, producir soluciones más rápidas, más eficientes, e ingresar también, ¿por qué no?, en una lógica de prototipado tal como se hace en otras instancias, como ya veremos más adelante. La pregunta es, ¿este cambio de paradigma, esta nueva cultura organizacional, ¿hay alguna experiencia de esto?, en la cual las instituciones más tradicionales se puedan inspirar, y la respuesta sería que sí. Tenemos los laboratorios. En este caso vamos a hablar de los laboratorios ciudadanos, pero también es extensible a los laboratorios de gobierno. Los laboratorios son un nuevo modelo de institución, que surge en el siglo XXI con un nuevo ADN, un ADN que ya incluye la experimentación como un mecanismo natural de su trabajo, la colaboración, y algo que es muy importante, los laboratorios entendidos como instituciones que son plataformas, ecosistemas, donde es quienes participan de ellos que ejecutan las acciones, a diferencia de otras instituciones que eran las encargadas de ejecutar las acciones. Esto los hace muy diferentes a las instituciones que habíamos heredado. Esto está sucediendo ya en Iberoamérica, en forma muy intensa, en los últimos años. Tenemos una red articulada de 37 laboratorios ciudadanos y de gobierno, como se puede ver en esa imagen, en distintos países, y de los cuales 15, junto con Mediala Prado y el gobierno de Aragón, hemos acompañado en su codiseño e instalación. Así como buena parte de la institucionalidad debe innovar y renovarse, también la cooperación al desarrollo. ¿Qué es la cooperación al desarrollo? Aquí tenemos una definición, que es inclusive la que maneja la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que es un conjunto de acciones que son realizadas por organismos públicos y privados, con el propósito de promover un progreso económico y social global, sostenible, inclusivo y equitativo, que promueva la justicia y la igualdad entre los ciudadanos. Renovar la cooperación al desarrollo fue una de las apuestas en las que se embarcó el sector, digamos, el mundo de la cooperación en los últimos años. Pero veamos de dónde se venía también. Tradicionalmente se venía de una cooperación, y esto es muy esquemático, donde había un donante que entregaba recursos a un receptor y que, dependiendo del proyecto, se bajaban a la ciudadanía. O sea, eran destinados como proyecto a la ciudadanía. Pero la realidad es que la innovación también llegó al mundo de la cooperación y se está repensando la cooperación para transformarla en un proceso, una institucionalidad más horizontal, donde se trabaje con la colaboración, la transparencia y la rendición de cuentas. Y grandes esfuerzos se han hecho en este campo en los últimos años, uno de ellos del cual Iberoamérica es un referente, como es la cooperación sur-sur entre países de Iberoamérica, países que comparten características, recursos, interés mutuo, y se ha transformado en un referente. Pero, ¿era posible trabajar con modelos que permitieran la experimentación y la colaboración en la cooperación y el desarrollo? Ahí es donde nosotros vamos a hablar del caso que queríamos contarles, que son los LABIC, los Laboratorios de Innovación Ciudadana, que son un proyecto que surge en la Secretaría General Iberoamericana, un organismo internacional e intergubernamental que nuclea 22 países de Iberoamérica, 19 de América Latina y 3 de Europa, España, Portugal y Andorra, y de América Latina todos los que hablan español y portugués, y que se embarca en el año 2013, ya entrado 2014, en explorar una nueva forma de cooperación. Vamos a empezar por el final del caso. Y el final del caso es que el año pasado, en finales de 2019, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea selecciona a los LABIC como un modelo de innovación en la cooperación al desarrollo. Ya lo venían haciendo la OCDE y el Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas un par de años antes, pero con este reconocimiento de la Unión Europea se consolida lo que sería un modelo de renovación. ¿En qué punto? En que la ciudadanía pasa de ser receptora de cooperación a ser la verdadera protagonista de la cooperación al desarrollo. Nuevamente volvemos a aquello de los laboratorios como plataforma para que sea la gente la que ejecuta las acciones. Crea, produce los proyectos. Entonces con los LABIC tenemos una cooperación que se permite ser experimental, que se permite ser colaborativa, y que se permite ser abierta en un doble sentido. En esto de compartir, modificar conocimientos a medida que va desarrollando sus proyectos, y abierta en el sentido de participación, colaboración y coproducción de la gente como la protagonista. Hemos organizado ya seis laboratorios que iniciaron en 2014 en México. Hemos pasado por Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica. En Colombia, especialmente, hemos trabajado en la estrategia oficial de posconflicto del gobierno de Colombia. La primera vez que una estrategia de posconflicto se abría a la participación ciudadana. Y ahí estuvimos en 2018 trabajando en el departamento de Nariño, en este LABIC por la Paz. Y ahí vemos cómo un laboratorio, como este formato de dispositivo laboratorio, también puede ponerse al servicio de una agenda social y política muy compleja, como es una estrategia de posconflicto. Hemos trabajado temas de inclusión, comunidades vulnerables, medio ambiente, cultura, como fue el laboratorio de Río de Janeiro, de Cultura y Tecnología. Pero entonces, perdón por aparecer ahí en medio. ¿Pero qué es un LABIC? Los laboratorios son, el Laboratorio de Innovación Ciudadana, son laboratorios itinerantes que organizamos en distintos países, y ciudades de Iberoamérica, que durante 12 días se produce un trabajo muy intensivo de producción de 100 personas de distintos países que trabajarán en 10 proyectos, en 10 prototipos. Trabajamos en un espacio de interculturalidad, por lo que son las propias características de Iberoamérica, con equidad de género, siempre el 50% de las personas que participan en un laboratorio aproximadamente son mujeres. es un espacio de experimentación, aprendizaje y producción no competitivo, es un espacio colaborativo de ciudadanos para ciudadanos. y algo que para nosotros es muy importante es que, dadas las características de nuestra región y dados los temas complejos con los que trabajamos, es muy importante el trabajo con comunidades reales, con comunidades reales en su propio territorio. Eso hace que los proyectos adquieran un nivel de realismo, de realidad y de utilidad para la gente mucho mayor que si estuviéramos simplemente reunidas las 100 personas en el laboratorio. ¿Cómo funciona un LABIT? Ya en cursos anteriores se ha visto en cursos anteriores en este mismo curso que se realiza una convocatoria a proyectos de las cuales seleccionamos 10 de 300 y una convocatoria posterior a colaboradores según el perfil que requieren esos proyectos pero también teniendo en cuenta procedencia de las personas, teniendo en cuenta equidad de género. ¿Cómo funciona? Tenemos los 10 promotores que son las 10 personas que presentan los proyectos, los 90 colaboradores que son seleccionados en la segunda convocatoria, 3 mentores que acompañarán a los proyectos sin dirigirles, y 4 mediadores que en el caso de LABIT son principalmente quienes conectan a los proyectos con las comunidades locales. Algo que queríamos compartir aquí también con ustedes es que desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo nos gustaba dar ese salto posterior al laboratorio que nosotros denominamos post LABIT y es que una vez alcanzado el prototipo ¿Cómo podemos hacer para que aquellos prototipos que tienen la potencialidad de beneficiar a mucha gente realmente maduren y escalen hasta ser ejecutados a un nivel más macro digamos como aquellos recursos invertidos en un laboratorio y no necesariamente económicos también afectivos de conocimiento de relaciones ¿Cómo luego podemos aprovecharlos para que mucha más gente se beneficie? y es ahí donde entra el apoyo de la Unión Europea para desarrollar el programa post LABIT que es un programa de acompañamiento de nueve meses para la maduración y escalado de estos proyectos en el cual estamos trabajando ahora estamos experimentando porque es más desafiante trabajar con proyectos que tienen licencias libres como son los de los LABIT a proyectos que tienen patentes cerradas en el primero de los casos uno lo que tiene que hacer es un modelo de sostenibilidad y gestión de la abundancia y en el segundo el de las patentes de la escasez lo cual es más a veces más sencillo ¿verdad? aquí estamos procurando entonces dar más continuidad a esos prototipos hasta ser los escalables y entonces también contribuir a lo que es a la cooperación al desarrollo con este nuevo modelo ¿qué genera un LABIT concretamente? un LABIT genera prototipos útiles y escalables siempre buscamos que los prototipos sean de utilidad para la gente genera comunidad y redes de colaboración las personas que han pasado por un LABIT luego quedan conectadas entre sí siguiendo con otros proyectos más allá de aquellos que han trabajado en los laboratorios y eso hace unas redes de colaboración internacionales que luego también terminan beneficiando localmente a las instituciones y lo que no es menos importante también los LABIT son modelos de aprendizaje para instituciones colaboradoras esto es desde el momento desde los seis laboratorios que hemos trabajado hemos cien instituciones han colaborado con los LABIT muchas de las cuales luego han tomado ese modelo o algunos aspectos de ese modelo para introducirlos como innovación en las instituciones empezar a trabajar en forma colaborativa participativa con la gente esto es un dato muy importante porque nos muestra cómo los laboratorios pueden transformarse realmente en un referente para la renovación de las instituciones eso es lo que venimos trabajando desde el ámbito de la cooperación al desarrollo como los laboratorios realmente han podido insertarse en la cooperación y generarle innovación para reconectar con la gente y llegar a más beneficiarios y que no tenemos duda de que esto también será de gran utilidad para otras instituciones principalmente culturales con las cuales hemos trabajado con varias a lo largo de estos años espero que hayan sido de utilidad estos comentarios y agradecerles a todos